¿Qué es lo que se llama con nadie? Cuando se te muere una gente, una gente te da un pésamo y tú te pones peor. Uno tiene que lamentablemente alejarse de lo que emocionalmente te hace daño. Hasta darte un pésamo, ay, lo lamento, hasta eso te hace daño. Y uno tiene que alejarse de lo que no le da paz. Por eso alejé a músicos. ¿Se ve mejor ahora? ¿Cómo es que se llama la que trabaja donde un chan suelo? Para ti, para esa. Leyendo un mensaje y burlándose de mí también. Dice, ay, ese yo qué, qué patatín. Tú eres mujer, tú eres mujer, tú eres mujer. Te pueden pasar cosas peores. Te estoy diciendo el carmesiste. Y algún día tú y yo no vamos a ver la cara. Yo no te voy amenazando porque yo no voy a mover la cara algún día por burlarte de mí. Yo estoy pasando un proceso de posparto y las mujeres que están recién paridas se respetan porque sufrimos de depresiones posparto. ¿Entiende? Hay que ser delicados, señores, como tratar a una mujer recién parida embarazada. Y salí de un proceso muy fuerte que me estuve al morir. Por eso decidí llevar una vida en paz y ser feliz. Quitar todo lo que no me hace feliz. Decidí que este año voy a limpiar mi vida, mi entorno, porque quiero ser feliz, quiero llevar paz. Entonces, un psicólogo no me daba felicidad y no me daba paz. Por todas las cosas que él hacía. Como muchas personas más. Entonces, por favor. Tú eres. Eres demasiada freca, pitoniza. Y estoy muy harta de que yo sea un show mediático. De que yo quise subir, que no estoy con él. Y no quise dar explicación. Ustedes no pueden juzgarme por eso. Porque es normal. Si lo hacen todas las famosas de Hollywood. Y anuncian su separación. Porque ustedes quieren crear un morbo. Y quieren saber por qué lo hice. Y eso es lo que le hierve. Lo que le come. Lo que lo mortifica. Que quieren saber el morbo. Y no lo van a saber. De mi boca. Yo no voy a ir a victimizarme en una entrevista. Ay, un psicólogo me hizo eso. Mira esto. Señores. Todas las parejas pasamos procesos. No hay perfección en ninguna pareja. Todas las que andan comentando mierda. En las redes. Son las que peores. Le dan golpe. La maltratan. La humillan. La humillan. A mí un hombre no me humilla. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer independiente. Y no le aguanto mierda a un hombre. Pero usted que anda acabándome opinando que es una amante mía. Aguántame que yo. Porque el musicólogo es un hombre bueno. El musicólogo a mí nunca me ha agredido. Nunca me ha hecho daño físico. De que no nos llevamos bien. Por problemas que él tiene. No nos llevamos bien. Que yo quise aguantar. Aguanté. Que quise dejarlo y exploté. Exploté. Cada quien aguanta hasta que quiere. Entonces. Porque todo tiene su inicio y su final. Yo soy la mala. De la relación. ¿Usted sabe por qué yo soy la mala? Porque desde el principio él me hizo de todo. Y yo quise insistir y aguantar. Y yo sabía lo que yo tenía. Él quiso cambiar. Pero no. Árbol torcido no se endereza. Perro huevero no deja de comer huevo. Entonces lamentablemente. El que es malo es malo. Entonces por favor no anden creyendo toda esa vacuencia que andan publicando. Yo no le he dado información a nadie. Ni se la voy a dar. No crean lo que andan publicando. Esta entrevista que tiró Jessica Pereira. Ella se aprovechó de lo que estaba pasando. Jessica te aprovechaste para tirar el pedazo donde él dijo que me ha sido infiel. Para crear Morby Rating. ¿Cómo pasa? ¿Entiendes? Jessica con todo respeto. Tú sabes que te quiero y te adoro. Pero es la verdad. Y yo no me quedo callada. No lo voy a hacer. Porque sea quien sea. Porque yo soy yo. Y yo no vivo de televisión. De entrevista. De nada. Yo vivo de mi negocio. Y de ustedes. Estoy hablando directamente de ustedes. Porque yo vivo de ustedes. Y ustedes para mí son todo. Mis seguidores. Agarró. Y el pobre muchacho que estaba ese día de voltao hablando. Se aprovechó de él. Porque musicólogo es muy muchacho. Musicólogo es un muchacho. Musicólogo ha llegado a ser como él. Porque yo lo he orientado. Él es un muchacho. Se aprovechó de eso. Papá. Tíralo. Ahí en ese momento. Entonces. Esa mujer que buscó casi mira fisticia. Que parece familia de ella. Porque son igualitas. Seguro es prima. No le crean señores. Yo ni coloco a esa tipa. Yo no he hablado con esa tipa. Como dijo ella. Ni la conozco. Y yo no soy de mujer. Que me andan pegando con ella. Que yo ando llamando mujer. Eso es mentira del diablo. Mi dignidad no llega ahí. Porque la culpable no es la mujer. La culpable es el hombre. Que la deja permitir. A entrar a su vida. Y dañar su relación. Yo nunca voy a hacerle un show. A una mujer. Porque me está cogiendo un marido. Y a quien que no le den pan. Que no coma. A quien que no le den pan. Que no coma. Entonces. Por favor. Si él quiere coger. Todo lo que él quiera coger. Que se engase a todas las mujeres del mundo. Que la coja. Pero todo es hasta un límite. Hasta que yo quiera aguantar. Un psicólogo me guardó mucho respeto. A mí también. Un psicólogo. Me guardó mucho respeto. Simplemente que uno no es estúpido. Uno se da cuenta de las cosas. Entonces. Dejen de estar en las páginas insultándolo. No lo estoy defendiendo. Simplemente estoy siendo real. Dejen de estar en la página insultándolo. Mandándole tanta mala vibra. Un muchacho con tanto talento. El padre de mis hijos. Que no merece eso. Él es un hombre como todos. Que tienen un ripio. Andan buscando señales. Y se lo quieren enchuflar a cualquiera. Que se le abra. Porque él no es un hombre de enamorarse. Ni de cotorra. La mujer que al ser da. Es porque va. A tirarse. Dele. Entonces. Usted es una vagamunda. Entonces. Nadie obliga a nadie. A estar con nadie. Así que dejen de estar. Especulando. Hablando plepla. Porque nadie sabe las razones. Porque yo me separo. Algún día. Cuando yo esté sana. Quizá le diré. Para que le sirva de ejemplo. A esas mujeres. Que están en una casa. Aguantando de todo. Los quiero. Gracias por su atención. Y pa'lante mujeres. Lloren. Sufren. Hasta que ustedes quieran. Lo más importante es. Pedirle a Dios. Que Dios todo se lo da. Yo le pedí mucha señal. Me oré. Me preparé para esto. Esto no es de de ahora. Muchos seguidores mías. De verdad. Seguidoras reales. Me dijeron. Ana. Las cosas vienen raras. Entre tú y fulano. Sí es verdad. Porque yo venía preparándome. Emocionalmente. Él lo sabe. Yo se lo decía. Para tomar esta decisión. Esto no es una decisión de que. Ay. Se dejaron para volver ahorita. Oye hasta lo último que inventaron. Dije que yo estaba inventando eso. Para él tirar una canción. Para él pegarse. Señores. Él y yo no necesitamos sonido. Para uno. Crecer. No necesitamos sonido. No necesitamos sonido. Él tiene su sonido. Él tiene su talento. Y él ha trabajado demasiado. Para lograr lo que ha logrado. Y yo también. Entonces de verdad. Mis mujeres. La amo. La amo muchísimo. Gracias por todos los mensajes que he recibido. Mensajes positivos. Que me han enviado. Mensajes de aliento. Miren como me engranojo. Porque de verdad. Yo de verdad no sabía que me querían tanto. Que me quieren demasiado. Y por eso. Siento que merecían una explicación. Que yo no me quede callada. Estoy sufriendo. Sí. Estoy sufriendo. Miren de una forma increíble. Mira. A nivel de yo estoy sufriendo. Muchísimo estoy sufriendo. Porque es un cambio en mi vida. Es un cambio. Y me siento mal. Me siento triste. Y el que. Y los seguidores buenos de verdad saben que es así. Aunque quiera verme linda. Me tire foto. Tiene la piscina. Sí. Estoy sufriendo. Muchísimo. Pero tampoco voy a andar llorando para que ustedes se rían de mis debilidades. Pero así como estoy sufriendo. Yo me estoy sanando para volver a ser la misma. Así que no se lleven de la mierda que hablan los locos del circo. De que que Vanessa. Que le subió la lengua picante. De que Vanessa es la amiga mía. De que que salía como psicólogo. Señor eso es mentira. Vanessa es mi hermana. Lo que pasa es que alguien allegada Vanessa quería hacerle daño. Y me hizo eso. Para romper nuestra amistad. Pero cuando son amistad de verdad. Sincera. Señores. No la rompan por comentario. Ni por chismo. Valoren a la persona buena que ustedes tienen a su alrededor. A musicólogo. Yo lo valoro. Porque musicólogo para mí fue. Es y fue un hombre muy bueno. A pesar de sus. Debilidades. Y sus defectos. Como todo el mundo. Todo el mundo tiene divinidades y perfecto. Aquí todos en Instagram son perfectos. Todos en Instagram son perfectos. ¿Dónde está lo perfecto de Instagram? Su maldita madre. Todos los perfectos que andan comentando de mí. Hablando ñema. Y a ti que me sigue. Yo te invito a que vayas ahora mismo. Al canal de 09. El menor de Herrera. Y me apoye con este éxito titulado. Tengo una vecina. Y esto está corriendo feísimo en la calle. Te dejo alineada y en la descripción. Para que me apoyes. Apoya lo bueno. Apoya 09. El menor de Herrera.